Bueno, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de un liderazgo, ¿qué tenemos en Celaya para este asunto? Pues ya lo dijiste muy bien, son políticos que se comportan como virreyes, como señores feudales y en esa medida han venido fracasando, no han venido cumpliendo este propósito de convertir aquí a Celaya en un centro logístico en el país. Ya se perdieron muchas oportunidades, entre esas pues el propio panismo cuando comandó todos los poderes desde el nivel federal hasta el municipal, no lograron concretar nada. Después pasamos con Peña Nieto, que hizo una alianza con todos los partidos, trabajaron muy bien en el Congreso, no lograron nada y la mística fundamental de Enrique Peña Nieto era mover a México, era el tema de la movilidad y de la infraestructura. ¿Y cuánto se avanzó al respecto? Muy poco. Quedamos rezagados en esa materia y todavía se alcanzó un mayor rezago por el tema de la inseguridad pública que permea aquí en este municipio. Es un impulso económico fundamental, esencial, por supuesto, que va a venir a dar una nueva dinámica para competir contra otros estados como puede ser Michoacán, Querétaro, el estado vecino, pero no se ha logrado concretar un avance significativo en esta materia, además en medio de esta pugna por erradicar la corrupción y la desigualdad y la inseguridad que cobija al municipio de Celaya, Guanajuato. Hoy este gobierno municipal encarazado por Javier Mendoza se trata de curar en salud, hoy ya que están fuera con este tipo de montaje mediático y político para poder rescatar un poco de la credibilidad y de la confianza perdida frente a la ciudadanía, hoy castigados ya en las urnas y dándole el triunfo al partido de Morena, con el cual se espera que ahora, pues en resonancia con la política federal, puedan hacer una buena sinergia y entonces llevarlo a cabo ahora sí en una concreción absoluta, porque esa ha sido la política del presidente López Obrador, darle movilidad a México, impulsar los trenes de pasajeros y también los trenes de carga. Ese es el momento que atraviesa este municipio y con la gran importancia de la República de impulsar la movilidad en todos los rubros, comenzando por el centro del país, que es lo que representa Celaya, Guanajuato. Pero sigue sonando muy bonito, sigue sonando esperanzador, pero ahí están los resultados. La verdad es que han venido cambiando el discurso, ahora manejan el tema del new shoring y con el new shoring entonces sí se va a lograr, pues ahí está la duda, ahí está la duda si verdaderamente vamos a poder verlo concretado en este próximo trienio. ¿Creen que haya un gran avance con esta administración en turno que va a participar? Hay una pugna por Claudia Sheinbaum de desarrollar estos polos económicos en el país y tenemos una gran cercanía con el Estado de México que va a tener un gran dinamismo, pero está por verse todavía, está por verse y más por todo lo que ha pasado. Así nos ha dictado la historia que pues finalmente no cumplen los compromisos. Gracias por ver el video.